Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal para que más personas puedan acceder a este conocimiento. Tus estados mentales, tus estados energéticos, tu vibración, van a influir directamente sobre el ritual de magia, cualquiera sea el ritual de magia que tú estás haciendo. Yo esto intento explicarlo todos los días para ayudar a las personas a evolucionar, o que si están haciendo sus rituales con la ayuda del brujo, la bruja, el yamán, el sanador que sea, se logren en todo caso cambios más poderosos, evolutivos, sanadores. La gente dice, bueno, estoy haciendo el ritual, lo estoy haciendo con fe, ¿eso alcanza? No, no alcanza. O sea, si vos estás atrapado o atrapada en estados de desesperación, en estados de ansiedad extrema, o hay cuestiones internas como la carencia, como no sentirse amado, hay mucho pensamiento limitante. Pero para poder hacer algo al respecto, uno tiene que verlo, ¿no? Uno tiene que ver el problema en uno. Si uno no ve el problema en uno y dice, yo estoy haciendo el ritual para atraer la abundancia y tengo fe, y me siento relativamente bien, está muy bien. Ahora, si la persona, esa misma persona hurga un poco más profundo dentro de sí misma, y encuentra que hay mucho pensamiento limitante, que hay heridas emocionales, que hay una autoestima baja, que hay falta de amor hacia sí mismo, que la persona quizás, por ejemplo, nunca se sintió digno de ser amado, nunca se sintió merecedor del amor. Hay muchas programaciones que lo limitan, o que limitan a la persona, en cuanto a la prosperidad, el amor, el bienestar. Entonces, si la persona descubre esto, va a abrir la puerta a un nuevo mundo interior, entonces, donde no es que todo lo que se va a encontrar es malo, no hay bueno ni malo, sino hay cosas por sanar. Ahí se descubre que hay cosas por cambiar. Y justamente, todo esto que ha venido pasando en tu vida en el último tiempo, que te ha llevado al mundo de la magia, si tú puedes hacer esto de reconocer tu interior y encontrar esas heridas emocionales, ese pensamiento limitante, todo ha servido para que tú llegues ahí, para que todo concluya en este momento, y tú puedas accionar sobre eso sanándolo. La sanación es darse amor a uno mismo. La sanación es aprender algunas herramientas sobre ti mismo, que si tú las aplicas, vas a fluir en una vida más própera, más abundante, con más amor. Y es tan sencillo como decir, usted quiere encontrar o conectar con la abundancia, encuentre la abundancia interna. Usted quiere conectar con el amor de una persona, primero conecte con el amor interno, o con el amor hacia sí mismo. Se puede decir de muchas maneras. Todo ha concluido para que tú llegues acá, a este momento de aprendizaje. Entonces, este aprendizaje, yo te aseguro que te va a garantizar el amor, la abundancia, la salud, el bienestar. Pero hay que encontrarlo. Ahora, cuando uno abre esa puerta y encuentra las carencias que uno puede tener como ser humano, y quizá por primera vez en la vida uno se pone a observarse tal cual es y encuentra que uno es luz, que uno es amor, pero también que hay heridas que forman parte de los karmas, de las historias de tu vida o quizá de otras vidas. Entonces, uno a veces dice, bueno, yo tenía más problemas de los que podía haber. Entonces, ahora creo que tengo más problemas. Bueno, pero poder ver las carencias de uno implica poder trabajarlas, poder sanarlas, poder darle amor, poder ayudar a que cicatricen. Entonces, todos los rituales que tú estés haciendo, como cualquier otro aspecto de tu vida, donde está la energía, lo que tú quieres atraer a tu vida, en juego, va a mejorar sustancialmente. No es lo mismo andar por la vida sintiéndose que uno es un ser de amor, conectándose con el amor interno, que andar por la vida con la autoestima baja y sin amarse. Son dos posiciones energéticas completamente distintas. Y todos hemos atravesado por estar por la vida en algún momento sin amarnos, me incluyo yo. Y por algo estoy haciendo este trabajo. O sea, si yo no hubiera caminado por muchos lugares infernales, no estaría hoy haciendo mi trabajo seguramente. Mi trabajo también es karmático. Es sanador para mí mismo o ha sido sanador para mí mismo. Entonces, no es lo mismo en la vida posicionarse frente a una persona sin amarse a uno mismo que posicionarse frente a esa persona amándose. Entonces, si tú te amas, no vas a permitir una relación tóxica. Si tú te amas, vas a atraer a la persona. Si tú te sientes abundante y próspero, vas a llamar la atención, vas a tener más poder, más poder en el sentido de que tu vibración va a estar mejor para influir positivamente y amorosamente en la realidad. En cambio, si tú no te sientes próspero, te sientes pobre, en todo sentido, no estoy hablando de una pobreza material, se siente uno carente, pobre, que siempre le ha ido mal, vas a generar una influencia que justamente está llena o está plagada o vibra en ese nivel de la carencia. Entonces, yo trato de hablar de cosas simples. Por eso digo, mi canal es Magia Real para Gente Real. Yo no hablo de iluminación, de quinta dimensión o de cuestiones así, sino de cosas de todos los días en donde uno las aplica y la vida de uno puede cambiar sustancialmente. Sustancialmente. Por eso, haga los rituales que haga, con el que sea, intente prestarle atención a su interior. Obsérvese. ¿Qué herramientas sugiere usted para trabajar? Porque hay muchos caminos para trabajar. Para trabajar ese interior, para sanar. Yo propongo caminos de magia, donde hay que trabajar las limpiezas energéticas, pero también la desprogramación de la mente a través de meditaciones, visualizaciones, a través del acompañamiento mío de todos los días, a través de mantras, de afirmaciones positivas y de otra serie de ejercicios. Pero va a haber muchos llamanes, muchos brujos, muchos sanadores, muchos coaches que van a proponer métodos distintos que son buenos, que también son muy buenos. Lo que sucede es que hay que dar, a ver con uno de esas personas y ver si uno resuena. Resuena significa, si eso que explica, supónganse, Don Rodrigo, o Juan, o Pedro, o María, a mí me resuena que eso puede darme, que puede, digamos, ayudarme o facilitarme el proceso para encontrarme a mí mismo, para estar mejor, para ser más feliz, vibrar mejor, no puede no. ahí dele para adelante. Si usted dice, mire, voy a buscar ese camino solo, sin la ayuda de nadie, lo puede hacer y puede ser que tenga éxito, puede que no, puede que cueste más, no sé, depende de muchas cosas. Pero empiecen a observar todas estas cosas. Porque la gran mayoría de los brujos solamente dice, haga una marra y nada más. Entonces las personas no entienden por qué las cosas no funcionan, por qué no evoluciona la persona. Entonces la magia o la brujería, o sea, ser brujo en el sentido que lo entiendo yo es buscar un camino de sabiduría, de amor, no solamente la complacencia de deseos, el ritual para lograr que tal persona me ame, quede dominada y haga todo lo que yo quiero. Eso es pensar la vida de una manera infantil desde tu carencia. Yo estoy justamente hablando de las carencias. Entonces espero que tenga utilidad para mucha gente este video. Que tenga un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!